¿Qué significa ser inmigrante? ¿Qué significa ser inmigrante? Son dificultades, es llegar a un lugar como nos pasó a nosotros, es no conocer, miedos, es decir, tomé la decisión correcta, creo que son muchas cosas. Bueno, dijiste un nosotros, empecemos por presentarnos, ¿quiénes son esos nosotros? ¿Quiénes componen el nosotros? Bueno, mi papá y mi mamá, que se vinieron con nosotros hace un poquito más de 20 años y somos cinco hermanos, yo, Cristian, Martín, Fede, Mariano. Bueno, éramos todos chicos, yo tenía 16 años, después dos hermanitos más chiquitos, Mariano y Fede, y dos hermanos más grandes, Martín y Cristian. Y allá por el 2000 tomamos la decisión de venirnos para acá, para Estados Unidos. Los que tenemos unos cuantos años sabemos que el 2000 es un momento muy particular para la Argentina. Y me imagino que te comprendió en la angustia económica, social y demás de nuestro país, ¿no? Sí, era, qué sé yo, un poco por ahí lo que está pasando ahora, me parece, o muy parecido. Y sí, fue una decisión difícil. En ese tiempo yo era chico, o sea, tenía 16 años, estaba terminando la escuela, pero ahora entiendo muy bien como papá, ya después de muchos años que formé mi familia, todos nos casábamos, tenemos hijos, que sí, que fue una decisión que creo que no había una salida, me parece, que fue obviamente la decisión correcta, pero muy difícil para mi papá y mi mamá que la tuvieron que tomar en ese momento. ¿Qué hacían Gastón acá, tus viejos? ¿Qué hacían tu papá y tu mamá? Mi papá tenía un taller mecánico, somos de Mendoza, de Gode Cruz. Tenemos mi mamá, mamá de casa, y nosotros entre la escuela y el taller mecánico le ayudamos a mi papá. Teníamos un pequeño lavadero, lubricante, un negocio familiar, y desde sí algunos años que, claro, que venía un poco para atrás, estaba muy difícil el tema económico, así que, pero sí, clase media-baja del interior del país. Hay algo que me gusta mucho de este ratito que estamos conversando, que el acento mendocino, yo digo que los mendocinos hablan mejor que todos nosotros, que el taller está ahí muy presente y estábamos para atrás, o sea que en casa se sigue, me imagino que la familia se sigue hablando claramente en argentino, ni siquiera en castellano. Sí, sí, las tradiciones son, mantenemos lo mismo, el asadito de los domingos, el mate, acá se trabajan muchas horas, los días son largos, pero el domingo de familia eso no se perdió. Creo que la tradición de estar juntos en familia, las fiestas, cumpleaños, eso sigue intacto. Qué bueno. Bueno, y de ahí, de Mendoza a Gode Cruz, de este lugar fantástico, la cordillera, los vinos, bueno, salvo el sonda, que es complejo, el resto es, Mendoza es un lugar que a lo personal me gusta mucho. ¿Un salto derecho a Detroit? Sí, derecho a Detroit y sin pensarlo, porque cuando nosotros, cuando empieza a rondar la idea de querernos ir del país, lo primero que se nos viene a la mente es Nueva York y Miami. Y dicen, bueno, Miami, por el idioma, ninguno de nosotros hablaba inglés. Entonces, fue un poco loco, porque pensamos, y de repente, bueno, por una casualidad, aparece Detroit, Michigan, que realmente sabíamos que estaba al norte, muy pegado a Canadá, frío, pero bueno, iba a ser directamente Miami, creo que iba a ser el lugar elegido, seguramente. Ni la más pálida idea de Detroit, ¿no? O sea, me parece que, me imagino un chico 16, ni idea de lo que era eso. No, creo que Detroit lo había visto, lo había escuchado por la película Robocop en esos años, estaba ahí, había salido, más o menos, pero no teníamos ni idea de dónde quedaba, ni cómo era, ni siquiera el tema de papeles, cómo era una visa o un permiso de trabajo, todo eso no pasaba por la cabeza de nosotros. Leyendo un poco en tu historia, creo que el destino también fue casi casual, o por lo menos una cola de una visa o de los papeles impulsó para ese lado. Claro, nosotros fuimos a sacar el pasaporte, primero iba mi hermano Martín y Cristian, que eran los que primero iban a probar, venir a Estados Unidos, y en la cola estaba la esposa de un amigo, mi papá, y le dice, hola, ¿venís a sacar el pasaporte? Sí, dice, mi esposo se fue a Detroit hace 3, 4 meses, y esta señora tenía un poquito de miedo de viajar el avión, no hablaba una palabra de inglés también, entonces lo invitó a Martín, le dice, ¿por qué no te venís conmigo cuando te llegue el pasaporte y nos vamos los dos? Martín estaba en tercer año de ciencias económicas y lo miró a mi papá y le dice, bueno, andate, le dice. O sea, fue así, una casualidad del momento del día justo que nos encontramos en una cola del pasaporte. Primera imagen, primer aroma, primer color, no sé, primera cosa que te llega cuando decís 16 años Detroit, ¿qué te parece? Bueno, nosotros hacemos Mendoza, Ezeiza, Ezeiza, Texas, no, perdón, Miami, llegamos a Miami, y de ahí en media hora teníamos el transbordo Miami-Detroit hasta Miami, bueno, era como que íbamos de vacaciones porque todo el mundo cordial, que atendían en tu propio idioma, pero cuando subimos al avión hacia Detroit, ahí ya se cerró la persiana y era totalmente diferente, llegamos a Detroit y, bueno, no entendíamos nada ni dónde podíamos buscar las valijas. Me acuerdo cuando estábamos, es una imagen terrible, cuando cruzábamos, cuando estábamos haciendo aduana, que el oficial te pide el pasaporte, lo ve y te mira, y se escuchaba y se hablaba que si no traías plata, nosotros nos veníamos a quedar a vivir. Si ellos dudaban de que vos te ibas a quedar a vivir, te deportaban. Y nosotros no habíamos comprado los pasajes de vuelta porque no teníamos plata. Solo compramos la avenida desde Buenos Aires a Detroit. Entonces tuvimos suerte un día esa parte, digo, que el tipo vio el pasaporte, nos vio, éramos una familia, era todo chiquito, puso el pasaporte, bienvenido a los Estados Unidos y pasa. Y ahí como que bajó un poco el estrés, pero después, bueno, llegar de nuevo a Detroit, en inglés sin entender una palabra, como que ahí empezamos a la realidad, a decir, bueno, estamos en otro país, otro idioma, otra gente, muy lejos de nuestra patria, y ahí como que te empieza a caer la ficha. ¿Y cómo regularizaron la situación? ¿Cómo pudieron, imagino, hoy sos un exitosísimo empresario vos, Gastón, pero digo, ¿cómo lograron? Nada. Conseguir la residencia al poder estar ahí. Sí. Bueno, nosotros había un convenio entre el presidente que estaba en ese momento en Argentina y el presidente de Estados Unidos, y teníamos la visa waiver, era una visa que no hacía falta tener visa, estaba en el pasaporte. Entonces con esa visa te podías quedar tres meses, en esos tres meses conseguimos un empleador que nos pudo hacer sponsor a mi papá porque era mecánico, y nosotros entrábamos en la aplicación porque éramos menores de edad, y de esa manera pudimos conseguir un permiso de trabajo por algunos años, después aplicar para una residencia, y bueno, ya después toda la familia poder tener el camino hacia la ciudadanía, que bueno, ya todos somos ciudadanos estadounidenses, pero eso tardó muchísimos años, no podíamos salir del país hasta obtener la residencia, porque si no, no podías volver a entrar. Nos quedamos sin poder manejar, después de las torres gemelas se puso muy complicado, la vida de un inmigrante ilegal en Estados Unidos, porque bueno, las reglas cambiaron obviamente. Obvio. 16 años, ¿pudiste ir a la escuela rápidamente o no? Sí, apenas llegamos, mis hermanitos tenían cuatro años más chiquitos y ocho, ellos ahí nomás empezaron la escuela, yo también pude terminar la secundaria, y bueno, empezaba también a trabajar, sí, el tema en ese tiempo era muy simple, en las escuelas no te preguntaban si tenías o no tenías papeles, era muy diferente a lo que fue después de las torres gemelas, cuando se complica la vida obviamente de un inmigrante en Estados Unidos. Y empezaste a estudiar ¿dónde? ¿Cómo se llama tu escuela donde fuiste? Yo fui a la escuela que se llama Western, que está en la ciudad de Wall Lake, ahí termino la secundaria, después cuando empiezo a trabajar en un restaurante, comida rápida, cocinando, lavando platos, cocinando pollo, después de algunos años empiezo, entro a una universidad de, se llama Michigan Institute for Real Estate, que es la universidad de bienes y raíces aquí en el estado de Michigan. Ah, y hay una carrera dedicada al, no sé, corredor inmobiliario, algo parecido a esto, ¿no? Exacto, corredor inmobiliario y después uno se puede convertir en martillero público, que es el título que tengo ahora yo. Claro, totalmente. ¿En algún momento dijiste, ya está, todo muy bonito, pero yo me quiero volver a Godoy Cruz, quiero volver a estar allá? Y los primeros meses, cuando nosotros éramos nueve personas viviendo en un departamento de un ambiente, o sea, había que sacar un número el lunes a ver si el martes ibas al baño, porque éramos un montón. Y los primeros meses, después cuando empecé a trabajar y estudiar, como que la cabeza te hace un clic, y también algo que, la conexión que seguíamos teniendo y que seguimos teniendo con Argentina, cuando vemos lo que pasa en el 2001, y la economía, como que decimos, bueno, pongámosle todas las fichas, pongámosle el pecho a esto, porque no podemos volver, o sea, no podíamos volver, porque no volvíamos a entrar, habíamos vendido lo poquito que teníamos en Argentina, y entonces ahí es como que empezamos a, bueno, la cabeza te hace un clic en algún momento y no puedes fallar, o sea, tenés que trabajar, tenés que tener tu departamento, tenés que encontrar la forma de legalizar tu situación, creo que ahí las dos cosas, el país, lo que pasó en Argentina, y que no había otra opción, no podíamos fallar, me parece que iba por ese lado. ¿Cuándo vos sentiste que te hacías dueño del lugar? A los que alguna vez hemos emigrado o estado en otro lugar, hay un momento en el que vos te sentís que te amigaste con el sitio en el que estás, y que decís, pertenezco a este lugar. ¿Cuándo pasó eso? Me pasó cuando volví a Argentina, yo vuelvo por primera vez en el 2015, vuelvo a una fiesta familiar, ya, bueno, tenía la residencia, la ciudadanía, todo, y vuelvo a Argentina, vuelvo a Mendoza, Buenos Aires, Mendoza, y vuelvo a ver los parientes, los familiares, los lugares, los olores, obviamente, te vuelve todo, pero a la misma vez empezás como a decir, no, pero me siento como extraño en mi propio país, me siento como un inmigrante también en mi propio país, y te das cuenta que te acostumbraste. Obviamente fueron 15 años, pero me pasó la primera vez cuando volví a Argentina después de haberme, de haber salido el año 2000. Decías, este, todos formaron familias, todos los hermanos formaron familias, imagino, ahora una fiesta familiar ahí debe ser como casi, somos 30. Claro, ¿y cómo te fue a vos? ¿Te casaste? ¿Cómo fue tu vida allá? Sí, sí, me casé con una argentina que vivía en New Jersey con su familia, se vino a vivir a Michigan, tengo tres chicos, uno de 13 años, 10 y, de 10 meses, 11 meses, y bueno, ya los dos entramos en la carrera de corredores inmobiliarios, me ayuda con la empresa, formamos la empresa con ella y con mis hermanos, con mi familia, así que gracias a Dios, nos encontramos muy, pero muy bien, porque bueno, me pude casar con una argentina, de Mendoza, de la Valle, también de... ¿También de Mendoza? También de Mendoza, nos encontramos, nos conocimos por un chat de América Online, de New Jersey, bueno, nos conocimos y nos casamos. ¿Entendés al que hoy, 2020, sueña con emigrar, sueña con salir de la Argentina? Sí, sí, totalmente, y me pasa que muchas personas se contactan por medio de nuestra empresa, y no por hacer un negocio, sino me dicen, me piden un consejo, y la verdad que me gusta cuando tengo el tiempo de hacerlo, y lo entiendo, porque yo siempre digo que es una lástima que nos tengamos que ir de nuestro país, pero bueno, si las oportunidades no están ahí, y uno busca y busca y busca, me parece que es entendible, muchas personas no te entienden, muchas personas te dicen, no, quédate a ponerle el pecho al país, pero es muy difícil, nosotros, cuando fallecieron tíos míos, no pudimos volver, hermanos de mi papá, hermanos de mi mamá, ellos no podían volver, o sea, es muy difícil ser un inmigrante, muchas personas piensan que te vas a Estados Unidos y te llueven los lugares, y te cuesta muchísimo, cada dólar que ganás, te lo cobran, te cuesta muchísimo, sin muchas horas, no se descansa, cuando yo volví a Argentina, mis primos ya no eran primos, eran grandes, no eran chiquititos, mis abuelos no estaban, mis tíos no estaban, o sea, es muy caro el precio que uno paga cuando se va del país, entonces no es fácil. Claro que sí, bueno, vos estás en una empresa muy exitosa de emprendimientos inmobiliarios, el real estate en Detroit está particularmente como en auge, ¿por qué pasa esto? ¿por qué tanta gente que tiene la posibilidad, piensa en ese lugar para invertir? Y pasó que la ciudad fue una de las cinco ciudades más importantes del país, por la Ford, la General Motors, las empresas muy grandes, cuando la crisis global afecta obviamente a Detroit, las empresas se van de Detroit y todo giraba alrededor de las empresas, o sea, cuando uno tenía un hijo decía mi hijo o trabaja en la Ford o en la General Motors, o sea, no había otra base de trabajo, otra fuente de trabajo, entonces las empresas se empiezan a ir, la gente hizo algo muy simple, en vez de salir a la calle a pedir ayuda al gobierno o a cortar calles, se fueron a otros estados, Detroit pasó de tener dos millones de personas, se quedó con 400 mil habitantes, entonces la ciudad quedó fantasma, vacía, muchas propiedades vacías, la gente no pagaba los préstamos, las hipotecas, los bancos reposeían esas propiedades, y bueno, fue un poco un efecto dominó, desde el año 2006 hasta el año 2012, 2013, la bancarrota de la ciudad, donde los precios caen muchísimo, pero después, grandes empresas empiezan a apostar en la ciudad, ven que la infraestructura es muy importante, vuelvo a lo mismo, era una de las cinco ciudades más importantes del país, y empiezan a invertir dinero, y esas propiedades que valían 140, 150 mil dólares, uno las podía comprar por nada, por 25, 30 mil dólares, entonces la gente empieza a comprar inversores, la ayuda del presidente Trump, él invierte y convence a muchos inversores, para que inviertan en la ciudad, muchas empresas vuelven a trabajar, vuelven la Ford, IBM, Amazon, Facebook, Google, empresas muy grandes, se vuelven a instalar en la ciudad, y la gente vuelve a venir, y bueno, los precios ahora empiezan a subir de nuevo, los precios de las propiedades. Hollywood se ha encargado de ensalzar, de poner como ejemplo, el sueño americano, el American Friend, y me da la impresión, escuchándote y leyendo sobre vos, que vos sos una expresión, de este esfuerzo personal, de la cosa del self-made man, primero, ¿existe el sueño americano? ¿existe el hombre hecho a sí mismo? Contame un poco desde vos esto. A ver, sí, yo creo que, uno llega con el sueño americano, pasa como que el sueño se va estirando, y se va haciendo más grande, porque, cuando nosotros vencíamos en Argentina, hablaba con amigos, que decían, mira, yo voy por, no sé, un año, dos años, junto a un poquito de plata, y me puedo comprar un auto, o comprarme un departamento, en algunos años, pero la idea siempre fue volver. Cuando uno llega a Estados Unidos, se da cuenta que, hay muchas oportunidades, que lo único que tiene que hacer uno, es estudiar, esforzarse, trabajar, si hay que trabajar siete días, hay que trabajar los siete días, y creo que las reglas son bastante, bastante simples, si yo trabajo y me esfuerzo, puedo verlo el fruto, si me quiero quedar en la casa, no hacer nada, obviamente voy a ser pobre, entonces, creo que el sueño americano pasa, por donde uno lo quiere encontrar, o lo que uno hace, para alcanzar el sueño americano, creo que, creo que desde esa manera lo entiendo, desde ese lugar. Es muy interesante, pues sabrás, y sin meterte en la cuestión política interna, que en la Argentina, se bate mucho el tema de la meritocracia, si el mérito es un modo de progreso, ¿qué te pasa con eso Gastón? A ver, yo siempre que veo, me encuentro con argentinos, con personas que vienen de Latinoamérica, acá a Estados Unidos, creo que, a ver, en Estados Unidos es muy simple, si bien uno trabaja mucho, las reglas son simples, entonces, uno tiene un negocio, compra, vende, paga los impuestos, y las reglas no cambian, en otros países, me parece que, como que te corren un poco el arco, las reglas te las mueven un poquito, entonces, cuesta mucho encontrar, hacer ese sueño argentino, o ese sueño latinoamericano, porque, te lo ponen más difícil, es como que uno siempre va a cuesta arriba, acá, con todos los defectos que tiene Estados Unidos, porque no somos un ejemplo de nada, pero creo que si uno quiere trabajar, estudiar, y tener una vida, normal, y decir, quiero tener mi casita, quiero que mis hijos estudien, es posible, porque las reglas son más claras, vuelvo a lo mismo, tenemos muchísimos defectos, por todos lados, pero, creo que la parte de tener una vida normal, es mucho más simple, ¿cómo estás viviendo el coronavirus? ¿cómo se vive, ahí en tu ciudad, y en tu familia, cómo están? Michigan, tiene alrededor de 10 millones de habitantes, hay, empezando desde marzo hasta ahora, hay alrededor de, 6 mil muertos, 120 mil infectados, estuvimos en cuarentena, dos meses, sin poder salir, nada, la cuarentena, ayudó a que el sistema de salud, se pudiera reforzar, que tuvieran barbijos, respiradores, que se preparaban los hospitales, por eso no estuvieron 60 días, después se fue aflojando la cuarentena, pero sí, siguen habiendo muchos, muchos contagios, pero la economía está rodando, nosotros pudimos abrir nuestra oficina, dos meses después, los alquileres se siguieron cobrando, diferentes empresas, seguimos trabajando con, tomándose la temperatura, bueno, con todo el distanciamiento social, los bares y restaurantes volvieron a abrir, con menos capacidad, lo que el presidente y la gobernadora trataron de hacer, fue de, que nos quedáramos encerrados, por así decirlo, algunos meses, para dar tiempo a que el sistema se acomodara, pero, después teníamos que volver a la vida normal, o sea, con cuidado, con todo lo que uno tiene que hacer, pero, el consumo de alcohol, de drogas, de pastillas, que la gente toma, de personas que quieren, con problemas psiquiátricos, aumentó muchísimo, cuando estuvimos en cuarentena, porque, se dieron cuenta, que iba a ser peor, tenernos en cuarentena, que salir a enfrentar el virus, y la economía, la iba a destruir, entonces, creo que nos dejaron encerrados, por 60 días, como para, poder acomodar, el tema, el sistema, las camas, los ventiladores, los respiradores, todo eso, y después nos dejaron salir a trabajar, para seguir con la economía, ¿Qué es el éxito, Gastón? ¿Qué es el éxito? Qué buena, qué buena pregunta, creo que el éxito es, ver a mis hijos, contentos, tranquilos, ver a mi papá, mi mamá, que, que arriesgaron todo, que se jugaron todos por nosotros, y que nos ven, juntos, en una fiesta, estar casados, contentos, creo que la familia es el éxito. Qué bueno, y el éxito, y el secreto de tu éxito, yo sé que vos sos muy modesto, y, 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 y te ponen apuros, hablar de lo bien que les va, a ustedes en la empresa, pero, ¿cuál que es que fue, el, el, el aditamento personal, si es que lo hay, argentino, que, que, que les permitió este éxito, en tu compañía? Creo que fue, todo lo que aprendimos, nosotros desde chiquitos, con mi hermano, trabajamos, y no me da vergüenza contar, nosotros juntábamos, botellas, vendíamos bolsas de residuos, vendíamos pan, un vecino cocinaba pan, y salíamos a vender pan en las calles, y, y muchas veces, la otra vez me preguntaban, si cambiaría algo de mi, de mi infancia, porque, yo nunca me di cuenta, para mí no fue una infancia, no, no me arrepiento, ni fue triste, fue, me encantaba, y creo que todas esas cosas que hicimos, nos llevó a, cuando tuvimos las oportunidades, a valorar una oportunidad, a valorar un trabajo, a valorar un jefe, a escuchar a las personas, entonces creo que todo lo que pasamos en Mendoza, en Godoy Cruz, lo que nos faltó, lo que no tuvimos, nos hizo ser exitosos, cuando tuvimos un país que nos dio todas las oportunidades, creo que las aprovechamos, y nos superamos, y pudimos encontrar el éxito, por eso no cambiaría nunca lo que pasé, porque para mí fue una infancia muy, pero muy feliz. Asumo, no sé, es un prejuicio absoluto, que no te veo con ganas de volverte a vivir a la Argentina. Me encanta Argentina, yo voy, antes de, de la pandemia, cada dos meses voy a Buenos Aires, a, a Mendoza, a hacer conferencias, y me encanta, pero bueno, obviamente, con mucho respeto, voy como turista, y estoy una semana, diez días, y vuelvo, no tengo que lidiar con el día a día, y con, con los problemas, obviamente, que, 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 quiero volver, pero obviamente no, a vivir si de vacaciones. ¿Y cuántos años tienen tus hijos? Nicolás tiene trece, Gabriel tiene diez, y el bebé, a once meses, es más chiquito. Bueno, Nicolás te dice, papá, me quiero ir a vivir a Argentina, ¿qué haces? Y, se me pondría difícil, me, 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 me costaría mucho, no sé, tendría que hacer lo mismo que hizo mi papá, y dejarlo, pero no sé, no sé, sería una, creo que la decisión más difícil que tendría que tomar. Me imagino. ¿Hay algo que no te pregunté, que te gustaría decir, Gastón? No, a ver, creo que, que tocamos todos los temas, me parece que está todo ahí. Está muy bien, bueno, felicitaciones, por, por tu trabajo, pero esencialmente por algo que me, bueno, sos mendocino, claro, esto es una ventaja, por esta calma, y esta cosa de contar tu historia, sin ponerla como ejemplo, o sea, a mí me parece muy interesante, que uno pueda contar su historia, diciendo, a mí me pasó esto, que eso, cada uno, arma su vida como puede, maneja sus sueños, y sus deseos como puede, este, hoy tu deseo más grande, ¿cuál es, Gastón? Mi deseo, creo que nosotros acá, pudimos lograr todo lo que nos propusimos, tenemos una familia hermosa, de la parte humilde económicamente, gracias a Dios, está muy bien, seguimos trabajando, es una empresa muy exitosa, mi deseo es que Argentina, que no tengan que haber más Gastón, o más Muñoz, que la gente no se tenga que ir del país, creo que mi deseo es que, sin hablar de política, ni de un lado, ni del otro, estoy muy conectado con Argentina, porque muchos inversores, vienen acá a comprar propiedades, están con nosotros, pero mi deseo es que no, que la gente no se tenga que ir del país, tenemos un país, súper rico, las tradiciones, los lugares, yo amo ir a Buenos Aires, a Mendoza, cuando podemos recorrer, Córdoba, San Luis, el año pasado con mi familia estuvimos, mi deseo es que Argentina, salga, y que la gente no se tenga que ir del país, un fuerte abrazo, y un placer conocerte, muchas gracias Luis, un abrazo, un saludo a toda la familia.